FIRA Informativo. Este podcast es presentado por la Subdirección de Comunicación Institucional. Bienvenidos como cada lunes a FIRA Informativo y desde este espacio saludamos con mucho gusto a todos los que nos escuchan desde sus equipos de cómputo en todas las oficinas FIRA del país, esperando que estén empezando con mucho entusiasmo renovado esta semana de actividades. Y terminando ya con este ciclo de entrevistas que estamos llevando a ustedes con los titulares de las principales asociaciones de intermediarios financieros no bancarios, en esta ocasión damos la más cordial bienvenida a la licenciada Gabriela Noriega Sánchez. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero, con quien platicaremos vía telefónica sobre los retos y oportunidades de inversión de las empresas de factoraje para este 2014. Gabriela, bienvenida a FIRA Informativo. Gracias Cecilia, muy buenos días a todos. Gabriela, cuéntanos antes que nada y brevemente para nuestros compañeros de FIRA que no están tan directamente involucrados con la operativa que hace una empresa de factoraje en el mercado financiero, ¿qué es lo que hace una empresa de factoraje? Nosotros lo que hacemos como AMEFAC representamos a las instituciones que participan en el mercado de factoraje financiero y de financiamiento similares basados en activos, que es básicamente apoyar a todos los asociados a que hagan este tipo de mejores prácticas, que es el descuento de todo tipo de documentos y apoyo financiero a las empresas en México. Ahora, en el sector agroalimentario, ¿cuáles serían los retos y oportunidades que como titular de la AMEFAC visualizas para que puedan ampliar sus servicios de factoraje a las empresas y productores del sector? El reto más importante para este 2014 es ofrecer financiamiento que permita mejorar las formas de producción agroindustrial en México. FIRA y Financiera Real debe ofrecer servicios y financiamiento donde sus reglas de operación faciliten la participación de un mayor número de intermediarios financieros, ya que cuentan con precios competitivos y buenas condiciones de financiamiento que desafortunadamente no llegan hasta el productor final. Otro reto, desde mi punto de vista, es el trabajo conjunto con las autoridades para encontrar esquemas que garanticen a los intermediarios el cobro de los créditos y a su vez la creación de garantías de bajo costo para el sector. Con el nuevo esquema de factoraje que se debe de buscar un mayor número de empresas productoras usando a la gran empresa como ANT. Como datos muy importantes, te puedo decir que hay que recordar que en la AMEFAC tenemos 18 intermediarios financieros, de los cuales son 16 bancos y los demás son SOFOMES. Pero en la AMEFAC manejamos el 80% del mercado de factoraje en México. El año pasado, en volumen acumulado, fueron de 503 mil millones de pesos que se operaron a través de nuestros intermediarios. Básicamente el crecimiento que se manejó entre el año 2012 al 2013 fue de un 14%. Ahora, en saldo, estamos hablando de saldos de más o menos de 91 mil millones de pesos y a través de este estuvimos ayudando a más o menos de 30 mil proveedores a través de nuestros esquemas con diferentes programas de factoraje. ¿Cómo ha venido operando FIRA con las sociedades de factoraje que ofrecen este tipo de servicios a los productores y empresas agroalimentarias? Mira, FIRA actualmente cuenta con 10 de los 16 intermediarios que participan en la AMEFAC. La mayor parte de estos cuentan con áreas enfocadas específicamente a agronegocios, con líneas de crédito y garantías con condiciones especiales para la atención del sector rural. Finalmente, estos 10 intermediarios son los que tienen una participación importantísima en lo que es el sector agroindustrial. ¿Qué es lo que busca, Gaby, una empresa de factoraje cuando hace sus operaciones con fondeadores como nosotros? Tener garantía y tener acceso a líneas de crédito mucho más bajas de las que podríamos tener de acceso de tesorería en otro tipo de líneas, ¿no? Hace algunas semanas incluso presentamos a ustedes un nuevo producto con el que FIRA pretende abrir mercado en el sector a través de ustedes y que es el factoraje electrónico. ¿Cómo ven esa oportunidad para facilitar las operaciones que hacen las empresas de factoraje con FIRA? Una magnífica oportunidad porque con esto vamos a tener acceso a una herramienta más de manera electrónica para hacer el descuento. Primero, masificar un producto para que nuestros clientes tengan mayor acceso a este de manera segura y cero papel. Entonces, bueno, es una oportunidad. Hoy por hoy tenemos herramientas electrónicas que podemos utilizar en el mercado. Uno de ellos es la de Nacional Financiera, que ya se conoce. Pero ahí tenemos ciertas restricciones en las que no podríamos entrar al sector agroalimentario que hoy por hoy sí lo podemos hacer a través de FIRA, ¿no? Pues agradecemos a la licenciada Gabriela Noriega Sánchez, presidenta del Consejo Directivo de la MEFAC, su participación en el FIRA informativo que sin duda nos ayuda a conocer mejor lo que hacemos en la institución. Gabriela, muchas gracias por haber participado en FIRA informativo. Al contrario, ha sido un honor platicar con ustedes. Muchas gracias. Y como en cada emisión, les invitamos a que sean parte de los contenidos de nuestro podcast, haciéndonos llegar a la cuenta sci.fira.gov.mx, sus sugerencias y comentarios. Y antes de despedirnos, les invitamos también a hacer una pequeña reflexión con la siguiente frase de Albert Einstein. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Hasta el próximo lunes, que tengan una excelente semana de trabajo. La Subdirección de Comunicación Institucional presentó FIRA informativo FIRA informativo